Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque bombazo que me podría esperar, sinceramente, es algo que podría esperarme después de ver lo asquerosamente corrupto que está este mundo de fútbol, porque entregan en un tribunal de Estados Unidos datos de supuestos pagos, supuestos que tiene pinta de que son, pero por ahora vamos a decir supuestos, pagos de Qatar 2022. Atebas Villar y Sánchez Arminio, el cuando estaba vivo, el presidente del comité de abritolos cuando estaba negrera en esos años, ¿no? La revista estadounidense Tablet Plug publica una denuncia que junta extractos de una cuenta de Qatar National Bank. Entre los tres dirigentes del fútbol español habrían recibido, según estos documentos, 11 millones de euros. ¿Esto qué pasa? Que son pagos que se comenta que hacía Qatar para comprar los votos para el sí de producirse el mundial de Qatar en 2022. Por eso se decía que se estaba comprando votos, así ha sido, como se está viendo, muchos millones de euros. Además, a esta gentuza, Tebas incluido, el presidente de la Liga, se está intentando defender, de que por ahí no estaba él en esos años, pero eso daba igual, sinceramente. Así que es algo que demuestra que el mundial estaba comprado, que es todo muy corrupto, que esta gente Villar, Sánchez Arminio y Tebas estaban ahí metidos. Y es todo bastante, bastante asqueroso. ¿Habrá consecuencias? A lo mejor no, pero se está viendo que a lo mejor incluso el ganador argentino estaba también incluso programado para que fuera el ganador. Nunca se sabe. Sabíamos que querían que fuera así. Y por eso a lo mejor había que incluso pensar mal, ¿no? La verdad es que todo esto bastante asco da.